1, 2, 4 Sumo dos juntos de los años dorados Y el bien de directos de casa de club Hijo puta, ¿dónde estabas tú? Recuerdo que te ocultabas cuando mi grupo tiraba palabras Y al ir a tu barrio lo vacilabas Ahora nuestro rollo no te acaba Porque en su momento lo intentaste Ir a lengua se te trababa Intenta soltar los dulces por si te lo tragas Papanatas, mucho licenciado crítico Interesado en medir nuestros dígitos Ellos tienen el control numérico Te dan consejos, 806, se creen científicos Se autoproclaman míticos Que nos toman en tarros seres escépticos Tan solo un par de versos para chapar más de una boca Valencia explota, impule fes por defecto flota Aceptad la derrota y denota Heréis inteligencia, respetad noventa O pediréis clemencia Viviréis en la ignorancia, en la inopia Donde no te gusta un grupo que no sea una copia La caída es obvia, mala la trayectoria No alcanzaréis la gloria burlando la historia del rap del Turia No es weird shit, Mr. Loreny Juntando virgen, sigamos un gran salí Somos los hijos de los años dorados Viviendo el rap Y les mozlado el sonido más underground No entraré en el club quizás si no es con mis adidas Mi despedida es alejarme y me arles en la esquina Represento a cualquier MC que entre y parta una cabina No MCs de pacotilla, MCs de puta pegatina Gente real mierda sacada de un refugio nuclear Sé chulear desde este zulo y plantarlo en tu local Dos 4K despliegan un eterno registro vocal Nadie sabe donde un flow nuestro puede llegar a desembocar Ya no podemos estar pensando en cosas banales como competir con Toys Decís que vamos de gangsta y como lo demostráis Si acaso bebéis la pipa O es la actitud de la calle en la que te flipa Mi gancho te destripa Mira, representamos el rap que viene pegando desde la parte este del mapa Alguno le sienta como una estaca cuando mi club destaca Cuando te ataca, mi métrica loca te choca Quien piense que puede parar a la dos 4K se equivoca Esto es Real Shit, Mr. Lorenti Juntando a Virgen, sí, con un gran salí Somos los hijos de los años dorados viviendo el rap Y mis culines mostrando el sonido más underground Real Shit, Mr. Lorenti Juntando a Virgen, sí, con un gran salí Somos los hijos de los años dorados viviendo el rap Y mis culines mostrando el sonido más underground Iían. I maxim cruise que tenía una vez gigante No Se sentirse el sonido más interesante Que no? Lleva a Virgen, sí, con un gran salí Eso es Lorenti